Memorias de un pueblo, historias del Cantón de Osa, así se denominó la mesa redonda que se realizó durante el IX Festival de las Esferas. La actividad se llevó a cabo en el Salón Parroquial Sagrado Corazón de Palmar Norte y fue organizada por el Museo Nacional. Se contó con la participación del historiador de la Universidad Nacional, Carlos Hernández, quien habló de los 100 años de historia del Cantón de Osa. También se hizo presente el historiador de la Universidad de Costa Rica, Luis Conejo, quien se refirió al impacto ambiental de la producción bananera sobre este territorio. Además del profesor Javier Olivares del Ministerio de Educación Pública, quien habló del movimiento sindical bananero y la historia del sur. Tomamos la decisión porque veníamos trabajando de parte del Museo Nacional en las comunidades, en la región. Todo esto está enmarcado dentro del esfuerzo, dentro del espíritu del Museo Nacional, por un acercamiento a la comunidad de Osa dentro del contexto de la candidatura de los sitios con esferas para ser considerados como patrimonio de la humanidad. También el conversatorio se hizo como parte del proceso que se realiza ante la UNESCO para la declaratoria de los sitios arqueológicos como patrimonio de la humanidad. En este espíritu, en este interés del museo por acercarse a las comunidades, pues han venido surgiendo cosas, acercamientos. Realmente el museo tiene una linda relación con la comunidad de Osa y fue así como fue surgiendo. Bueno, ¿por qué no hacer una mesa redonda sobre la historia de Osa? Ya no sólo hablar del mundo precolombino que nos interesa tanto, sino hablar de cómo se forjó la Osa de hoy. Esta es la primera vez que se realizó la actividad y lo que se pretendía era que también la población contara sus historias. Lo que ellos recuerdan de lo que se llama el embarcadero, que también se llamó el pozo, hoy actualmente Ciudad Cortés. ¿Qué pasa con el pozo? En las historias de los indígenas de Curré, en las historias de la gente chiricana de Potrero Grande, el pozo era el sitio a donde se llegaba a vender y comprar y ellos bajaban en bote, desde allá arriba, desde Curré, llegaban hasta aquí, hasta Cortés, en bote y volvían a subir.